Muy buenas, ¿cómo están? Aquí Andrés, a.k.a. The Bolivian Gang. El género de terror desde sus inicios se ha convertido en uno de los favoritos para los amantes de cine, ya que la variedad de emociones y sensaciones que produce es totalmente diferente y muy diversa en cada individuo, desde llanto, incertidumbre y adrenalina, hasta lograr el cometido final de horrorizarnos y generar uno que otro trauma. Algunas de estas películas esconden escenas o secretos, los cuales pueden llegar a ser invisibles a simple vista. La mayoría de las veces son puestas a propósito por los directores, esperando a ser descubiertas. Porque sabemos que igual que nosotros eres fan de este género, te dejamos un listado con secretos en películas de terror que no sabías y estamos seguros de que te encantarán, así que podrás mostrárselo a tus amigos y te dar como todo un experto en el tema. Número 1. El nombre es Jason. El famoso asesino de la máscara de Hawkeye en un principio tuvo que llamarse Josh, ya que el guionista de la película quiere un nombre corto y fácil de recordar. Pero no tuvo tanto impacto para el director, así que decidió cambiarlo a Jason, ahora sabemos que fue una decisión correcta. Número 2. El guante asesino de Freddy. El actor Robert Engle, que dio vida al asesino de los sueños Freddy Krueger, se cortó con el grande característico de este personaje la primera vez que lo usó. Número 3. La caminata de araña. A todos nos ha puesto los pelos de punta. La escalofriante escena de Rigan McNeil. Escena en la que Rigan McNeil baja las escaleras en posición invertida. Esta escena fue cortada en la película original, ya que se consideró muy fuerte para su época. En el año 2000 se incluyó para la versión extendida. Número 4. La sangre de Kubrick. Una de las imágenes más icónicas del cine de terror fue en la película El resplandor, en el cual el elevador abría sus puertas y salía un mar de sangre. El director de la película filmó nueve días esa escena, ya que no le convencía, repitiendo la misma con litros y litros de sangre, pues para él no parecían sangre real. Número 5. Caminata al revés. En la película The Ring o El Aro, la actriz que interpretó a Melissa tuvo que andar de espaldas para hacer el caminado más terrorífico y que se viera de forma descompuesta. En la edición hicieron la ilusión de que venía frontal. Número 6. Tres días de sangre. Para la película Carrie, la actriz que protagonizó el personaje principal, tuvo que pasar tres días con el vestuario bañado en sangre falsa, para poder darle continuidad a la escena icónica de la cinta. Número 7. Oscar para el Dr. Lecter. La primera película de terror en ser nominada a un Oscar fue El exorcista. Pero fue hasta 1991 que El silencio de los inocentes ganó dicho reconocimiento como mejor película, debido a una gran actuación de Anthony Hopkins. Número 8. Ocho días de terror. La película del proyecto de la bruja de Blair se filmó en tan solo ocho días, algo rápido para cualquier producción. Sin duda, tiempo récord. Número 9. Annabelle Bendita. En la cinta Annabelle, un sacerdote real bendijo a la muñeca, ya que no quería ninguna sorpresa o vibras malas. Esto ha pedido de una de las protagonistas, ya saben, por aquello de las malditas dudas. Número 10. Abejas reales. En Candyman, las abejas que tenía en el rostro del actor Tony Todd eran reales. La única protección que utilizó fue un cubrebocas. Obviamente sufrió 23 picaduras, para ser exactos. Número 11. Desde lejos. En el remake de It, el actor que encarnó al famoso payaso, reveló en una entrevista que tuvo que mantenerse lejos y separado de los niños, ya que en verdad les autorizaba la idea de estar cerca a él. ¿Y quién no lo quisiera lejos? Muy bien muchachos, estos son 11 secretos que harán de que tus películas favoritas sean más terroríficas. Espero que les haya gustado. Así, déjanos un buen like. Dejen en los comentarios qué película de terror quisiera que hablemos. Muy bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias!